¡Vamos a andar! ¡Vamos a andar! ¡Vamos a andar! ¡Vamos a andar! ¡Toma uno! ¡Vamos a andar! ¡Vamos a andar! ¡Barbera Streisand! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Va a ser un minuto de pechotes Pechotes Carlos, no te pases Barbra Streisand Barbra Streisand Barbra Streisand Barbra Streisand Barbra Streisand ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!